Aún conservo tu pañuelo y tu promesa de adorarnos Un mechón de tu cabello en un hidro y tu retrato Los dibujos que trazaste algún día en un cuaderno Y la frase dentro de un corazón dice te quiero De pronto dices adiós, de pronto se terminó ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime por favor ¿A dónde fue nuestro amor? ¿Quién fue quien me lo robó? Tan ocupado estaba amándote Que no me daba cuenta quién me lo ganó ¿A dónde fue nuestro amor? Me pregunto, me pregunto, pienso más y no comprendo ¿Por qué cuando te enamoras el dolor y sufrimiento? Cuando más seguro y más confiado estás por dentro No bastará en dañar tus más puros sentimientos De pronto dices adiós, de pronto se terminó ¿Qué es lo que pasa? Dime, dime por favor ¿A dónde fue nuestro amor? ¿Quién fue quien me lo robó? Tan ocupado estaba amándote Que no me daba cuenta quién me lo ganó ¿A dónde fue nuestro amor?